Vamos a seguir hablando de lo que ha dicho Leo Messi en la entrevista al diario El Equip, porque ha abordado varios temas sobre su carrera deportiva y sobre la actualidad. Veremos también las palabras de Xavi Hernández sobre Leo Messi y una costumbre de Leo Messi revelada por Nico Vázquez que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Messi en la entrevista al diario El Equip. Leo Messi consiguió el pasado lunes, un hito que quizá no volvamos a ver en la historia del fútbol. El astro argentino recibió su séptimo balón de oro, generando una barrera inalcanzable para cualquier otro jugador hoy en día. El crack del PSG se ha sincerado en una entrevista a France Football en la que ha mostrado su lado más personal tras conseguir el séptimo galardón que entrega la prestigiosa revista. Dijo lo siguiente, Mis padres me inculcaron el respeto, en particular con el resto, el trabajo y la humildad. Crecí con estos valores. Cuando llegué a Barcelona con 13 años, encontré en la masía los mismos valores. Habló sobre la imagen de verle tumbado en la barrera de una falta en el 2-0 ante el City y dijo en ese momento teníamos necesidad de hacerlo, estábamos ganando, nadie estaba para hacerlo y como estaba por ahí lo hice, francamente fue nada. Debemos todos aportar algo para obtener resultados sobre su déficit hormonal. Dijo me acuerdo que pasé durante dos horas exámenes con mi madre cuando vi que tenía el problema. No me chocó en particular, no sé si es porque era pequeño o no sabía qué significaba. Luego me explicaron el tratamiento en el que debía ponerme inyecciones todos los días, una por la noche en una pierna, al día siguiente en la otra. Nunca me perjudicó en ser lo que soy ahora. Pude continuar mi vida como antes, no comprometió mi carrera, pues pude hacer todo lo que quería hacer. Obviamente debía seguir el tratamiento. Una vez que comencé a hacer el tratamiento, se integró en mi vida. Sobre el hecho de dejar Rosario a los 13 años, dijo estaba siguiendo el tratamiento, pero era muy caro para mi familia. Newells nos dijo que nos iba a ayudar, pero no nos dio dinero para el tratamiento. Fue complicado. Entonces apareció la posibilidad de ir a Barcelona. Recuerdo muy bien cuando nos fuimos. Hubo despedidas en el barrio. Fue un momento muy duro, aunque era lo que quería y estaba en mi cabeza. Sobre la idea de volver, tras no convencer al principio en Barcelona, dijo nunca pensé en volverme, aunque no fue fácil adaptarse. Viví un primer año muy complicado, es verdad. Los primeros meses no podía jugar porque los papeles de mi traspaso no llegaban. Los debía enviar Newells. Cuando volví a jugar me lesioné la tibia y estuve tres meses sin jugar. Mi familia se separó porque viví momentos difíciles, pero nunca son de volver a Argentina. Al contrario, cuanto más pasaba el tiempo y mejor me sentía, estaba más convencido de mi sueño. Ser jugador profesional. Si es un modelo para el resto, dijo no sé si soy un modelo para el resto. Nunca me gustó ser un modelo o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio era ser jugador profesional. Después luché por superarme y alcanzar cada año nuevos objetivos. En esos momentos hay un poco de suerte. Creo que Dios eligió que me llegara todo. Sobre su timidez dijo soy distinto con las personas con las que tengo confianza. Mis amigos, mi familia. Puede ser que con algunas personas fuera de estas relaciones sea más tímido y me cuesta más sentirme cómodo o me lleva más tiempo. Pero con la gente de mi entorno soy una persona normal, de buen humor y que intenta disfrutar de cada momento. Sobre si es fácil ser compañero de Messi, dijo deberíais preguntárselo a los otros. No sé si es fácil o no. Aquel que me conoce sabe quién soy y el que no me conoce lo hace poco a poco. Puede ser que para los jóvenes sea más difícil respecto a la imagen que ellos tengan de mí. Pero una vez que me conocen, se relajan. Por tanto, estos son algunos aspectos de índole más personal que ha tocado Leo Messi en la entrevista al diario El Equipo. Y vamos a hablar ahora de las palabras de Xavi Hernández sobre el último Balón de Oro de Leo Messi. Xavi Hernández no pudo esquivar en la rueda de prensa previa a este último partido de liga. Algunas preguntas sobre el Balón de Oro que ganó Messi el pasado lunes, el séptimo para el argentino. Y fue muy claro al respecto, asegurando que es de justicia futbolística que el ex azulgrana y actual jugador del PSG fuera elegido como mejor jugador del año. Y galardonado con el premio que entrega France Football. Antes eso sí, y sin que se le preguntara por ellos, el de Tarrasa quiso felicitar a los otros grandes protagonistas de la gala el pasado lunes en París. Lo dijo así, primero felicitar a Alexia Putellas, ha hecho historia y me une una amistad cercana. Se le veía de joven una gran profesionalidad y capacidad. Felicitar a Pedri también, que además invitó al equipo a cenar. Es un gran detalle y lo de Messi me parece de justicia futbolística. Es el mejor del mundo y de la historia. Creo que fue Pep el que dijo que nunca es injusto que le den el balón de oro a Messi. Pienso lo mismo, quizás Lewandowski también lo merecía, pero cuando abren el sobre y dicen Messi, para mí es justo. Xavi también argumentó por qué considera que Messi es el mejor futbolista de la historia. Creo que Pelé fue el mejor de su época. Maradona de la suya, Di Stefano quizás de la suya, pero todo evoluciona. Y si en 30 años sale alguien como Leo, quizás podremos decir que es mejor que él. Por eso ahora sí creo que Leo es el mejor de la historia. Y ya para acabar, vamos a hablar de la extraña costumbre de Leo Messi, revelada por Nico Vázquez. El jugador del PSG se encuentra entre las personas más aclamadas del mundo, pero lejos de haber dejado que la fama se le subiera a la cabeza. Mantiene sus costumbres lo más argentinas posibles. El actor se encargó de dejarlo claro ya que considera que su amigo es una persona como otra cualquiera y que le gusta que la gente sepa eso de su personalidad. Hablo mucho de él porque me gusta humanizarlo. Vázquez lo describió como más rosarino que nunca y aseguró que aún viviendo en un lujoso hogar en España o incluso ahora en Francia, Messi seguía eligiendo pedir milanesas a la napolitana para cenar. Te hace el café como cualquiera cuando vas a la casa. Mete la cápsula en la máquina como cualquier persona nada más que la está metiendo él. Comentó sin olvidar darle su toque humorístico. Incluso llegó a revelar una de las costumbres más raras del deportista. Como ya se sabe porque él, lejos de ocultarlo, lo presume orgullosamente. Leo Messi es un apasionado del mate. Siempre se le ve llevando su termo de acá para allá. Incluso sus hijos adoptaron la costumbre desde muy chiquitos a pesar de haber sido criados en Europa. Tan amantes de la infusión que toma hasta la última gota, haciendo el característico ruido de absorción tan familiar para todo aquel que suele tomar. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!